Todo lo que tenés que saber lo encontrás en elchubut.com.ar Mañana desde las 15 en la Plaza Independencia de Trelew se realizará una nueva juntada musiquera esta vez una edición especial por el Día Mundial del Corazón donde además de las actividades habituales con la presentación de músicos de la zona se darán charlas sobre cardiopatías congénitas y la ley cardio Esta tarde habrá una importante exhibición de patina artístico en Puerto Madre y en el evento comenzará a las 17 en el gimnasio Mariano Riquelme del Club Ferrocarril Patagónico y la entrada tendrá un valor de 50 pesos El Grupo Coral en Armonía y la Orquesta del Barrio Inda presentan el show García Bien Temperado una selección de canciones de Charlie García para coro y orquesta Será este domingo a las 20.30 en El Árbol a Medinos 764 de Trelew y el valor de entrada será de 300 pesos Esta tarde se disputa la segunda edición del Desafío Playa Magaña La competencia iniciará a las 15.30 para las diferentes categorías en el marco de un nuevo aniversario del balneario de la temporada será de 300 pesos .